Lo primero es dar las gracias al Instituto Robert Schuman por la iniciativa de celebrar este ciclo de literatura europea en el que nos encontramos en la segunda jornada y que va a ser en torno a la figura de Jane Austen. Para conocer las diferentes dimensiones de esta escritora tenemos el privilegio de contar con tres grandes expertos a los que doy las gracias desde aquí y antes de empezar a presentar a nuestros invitados yo lo que quisiera simplemente es dar dos pinceladas biográficas para situar a nuestra escritora. Como todos sabéis Jane Austen nació en Inglaterra el 16 de diciembre de 1775 en Steventon, Hampshire, siendo la séptima hija del reverendo George Austen, el párroco anglicano de la localidad. La familia estaba formada por ocho hermanos siendo Jane y su hermana Cassandra las únicas mujeres. Su familia pertenecía a lo que se llamó en aquel entonces la burguesía agraria y es en el contexto en que ella siempre vivió. Entre 1785 y 1786 Jane y Cassandra fueron las alumnas en un internado en Reading. La educación de Austen que recibió allí fue la única fuera de su círculo familiar. Por otro lado sabemos que el de Austen tenía una amplia biblioteca y según cuenta Jane en sus cartas tanto ella como su familia eran ávidos lectores de novelas. En 1801 los Austen se trasladan a Bath y tras la muerte del cabeza de familia en 1805 primero a Southampton y después a Chownton. Es un pueblo de Sharnhamshire y allí fue donde la escritora escribió y redactó la mayoría de sus novelas. En mayo de 1817 se traslada a Winchester donde muere el 8 de julio de ese mismo año. Jane Austen vivió en la época de regencia, una época que constituye un puente y está a caballo entre el periodo georgiano y victoriano y su obra, pero su obra se caracteriza más por describir con precisión la sociedad rural georgiana y no tanto los cambios que estaba sufriendo y la llegada a la nueva modernidad. Simplemente recordaros que de sus seis principales obras, cuatro de ellas se publicaron cuando ella estaba viva y tiene dos obras póstumas. Las cuatro primeras son Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park y Emma y las obras póstumas eran La abadía de Northanger y Persuasión. Y yo ya no me extiendo más porque tenemos aquí una serie de expertos que nos van a hablar mucho más y mejor de la figura de Jane Austen y van a hablar ellos 20 minutos cada uno y después empezaremos el turno de preguntas, si os parece. En primer lugar va a hablar José Vales. Él es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y posteriormente se especializó en Filosofía y Estética del Romanticismo e Historia de las Ideas en la UNED. Su actividad profesional ha estado siempre vinculada al mundo editorial como redactor, editor y traductor. Como traductor es responsable de la edición de Frankenstein de Mary Percy B. Shelley para la editorial Espasa. También es traductor y prologuista y responsable de la edición Orgullo y prejuicio para la edición especial del Bicentenario de su publicación. Responsable también de la edición de la compilación de los cuentos de Navidad de Charles Dickens con motivo del Bicentenario y del nacimiento del autor, así como de las Torres de Batchester, de Anthony Frolleb y traductor de las obras de Wilkie Collins, La Piedra Lunar y Armandal. Entre otros trabajos no relacionados con el romanticismo podrían también destacarse las traducciones para la editorial Impedimenta como las obras de Eudora Welty, Estela Gibbons, la colección de Edmund Crispin y la colección de Benson. Es también autor de distintos artículos, prólogos, introducciones y estudios literarios. Y son habituales sus colaboraciones en distintas páginas y culturales de Internet, tanto de crítica como creación literaria. Participa también con frecuencia en medios de comunicación y en coloquios a propósito de la literatura romántica y dicimonónica. El pasado año publicó en Planeta su primera novela de ambiente gótico y romántico titulado El pensionado de Newell. Él nos va a hablar sobre los orígenes del romanticismo, su estética y su pervivencia. Muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero decir que la sección expertos es de aquí hacia allá. Yo he procurado estudiar el romanticismo en lo que he podido y, sobre todo, soy un apasionado del romanticismo o de los romanticismos y de Jane Austen, claro. Bueno, quiero dar las gracias a la universidad, al Instituto Robert Schumann. Voy a intentar hablar del romanticismo en unos términos que no encontréis en los manuales al uso, en Alison Pierce, en Jais, etc. Entonces, voy a enfocar este pequeño discurso en los aspectos que me llevaron a mí a estudiar el romanticismo y su estética y su filosofía. A mí, cuando me encargó Elena, esta ponencia me sugirió que pusiera un poco en claro los aspectos determinantes del romanticismo. Y nosotros, que hemos venido ya haciendo la conferencia en el coche, veníamos diciendo que el romanticismo es un periodo tan complejo y tan heterogéneo y que es difícil describirlo en breves términos. Yo recomiendo este libro, que es Las raíces del romanticismo, del profesor Berlín, en el que uno puede empezar a estudiar cómo es el romanticismo. Pero es curiosísimo que cuando uno empieza a estudiar el romanticismo, en vez de clarificarse la historia, en vez de clarificarse el periodo, lo único que hace es oscurecerse. Oscurecerse y no precisamente porque les guste mucho la noche y los sepulcros, sino porque todo empieza a disolverse en conceptos, ideas, que son contradictorias entre ellas. Es decir, si yo os digo que el romanticismo es individualismo, cualquiera de vosotros podría decir que sí, pero en este caso este autor prefiere, me estoy acordando, de las masas enfervorecidas de Víctor Hugo. Ahí hay grupo, no hay individualidad. El romanticismo es, que os diría, pasión desatada. Sí, pasión desatada, pero es que hay también señoritas que viven muy tranquilamente en la campiña inglesa y también se pueden considerar románticos. Dice el profesor Berlín, el romanticismo es lo primitivo, lo carente de instrucción, lo joven. Es el sentido de la vida exuberante del hombre en su estado natural, pero también es palidez, fiebre, enfermedad, decadencia, la enfermedad del siglo, la muerte, la danza de la muerte y la muerte misma. Es la cúpula de vidrio multicolor de un Shelly, aunque también su blancura radiante de eternidad. Se está refiriendo, si no me equivoco, a las poesías del Mont Blanc, etc. Es la confusa riqueza y exuberancia de la vida, la multiplicidad inagotable, la turbulencia, la violencia, el conflicto, el caos. Pero es también la paz, la unidad con el gran yo de la existencia, la armonía con el orden natural, la música de las esferas. Medievo también, ya vamos a meterlo todo. Pero claro, es que es verdad, el romanticismo es muy moderno, sí es muy moderno, pero es que Walter Scott es el padre de la novela histórica y me estoy acordando ahora de cómo Larra explica la historia, que dice, sí, esto es historia, pero yo la voy a contar como a mí me gustaría que fuera la historia, no la voy a contar como es realmente la historia. O sea, no son historicistas, son románticos que cuentan la historia. En fin, la oscuridad y sus poderes, los fantasmas, los vampiros, el terror anónimo, lo irracional, dos páginas completas para explicar qué es el romanticismo. Y claro, y a mí me pide muy amablemente la Universidad Francisco de Vitoria que explique el romanticismo y yo digo, bueno, yo os voy a contar unas cosas, no creo que pueda explicaros claramente qué es el romanticismo. Es decir, en vez de ponerlo en claro, lo vamos a poner en oscuro. Y es porque es un periodo contradictorio y además difícilmente podemos colocar fechas entre el principio y el final. Decía el profesor Francisco Rico en una entrevista que casualmente encontré el otro día, decía, todavía vivimos en el romanticismo. Pues sí, pero sabemos que esto ya no es el romanticismo. Que el romanticismo, después de que Larra se levantara a la etapa de los sesos y un poco más, de 1840, pero después los profesores nos dirán hasta dónde llega y cómo una tierra que va absorbiendo el agua, el romanticismo va permeando la segunda mitad del siglo XIX, el XX y quizás el XXI. Os voy a contar cómo fue mi entrada en el romanticismo. Cuando me planteé el romanticismo, a mí lo que me llamaba la atención era la sensación de oscuridad, de tinieblas, de soledad, y me parecía que eso debía tener un sentido y que no podía ser solamente moda. Cuando leía los manuales decían, la señora Radcliffe y compañía, con sus castillos, sus fantasmas, sus cortinas donde hay gente escondida detrás, etcétera, etcétera, decía, esto era una moda. A mí me daba la impresión de que eso no podía ser una moda, porque eso aparece en muchas novelas, en muchos dramas históricos, entonces debería haber otra cosa. Y me acordé del arqueólogo Schleman que decía, pues si Homero habla de Troya así, es que Troya existió. Y decían los académicos de arqueología, decían, bueno, este Schleman es que está un poco... Pero Schleman fue a Troya y encontró Troya. Y entonces, a mí me encantaba Schleman, entonces dije, pues a lo mejor detrás de estas oscuridades, detrás de todas estas pasiones furibundas, detrás de todas estas personas que se levantan la tapa de los sesos, a lo mejor existe un fundamento teórico, un fundamento filosófico. Y me encontré con una historia tremenda, pero yo creo que bastante sólida. La historia comienza con la filosofía del sensismo en el siglo XVIII. El sensismo es una corriente basada en el deseo cientifista de los ilustrados. Los ilustrados quieren saberlo todo y una de las cosas que quieren saber es cómo adquirimos los conocimientos. El nombre fundamental es Condillac, pero vamos a centrarnos en Condillac, porque Condillac propone una imagen que recorre todo el siglo XVIII, y lo repiten todos, todos, todos los teóricos. Condillac dice, nuestro cerebro es como un bloque de arcilla, y todo lo que pasa por los sentidos queda impreso en ese bloque de arcilla, y esos son nuestros conocimientos. Pero claro, o sea, hasta los racionalistas más racionalistas saben que no todo es razón. Que vale, que en la cabeza hay algo, pero es que dos palmos más abajo está el corazón. Y entonces decían, entonces resolvieron el asunto diciendo, vale, hay unos sentidos externos y unos sentidos internos. Los sentidos internos son la memoria, la imaginación, etc. Y entonces con esos sentidos internos es lo que nos proporciona la sensibilidad. Y la sensibilidad es lo que hace al hombre sensible. Y el hombre sensible es una categoría propia del siglo ilustrado, del siglo de las luces, que es fundamental para entender después el romanticismo. En la enciclopedia, a mí me odiaban los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, porque les hice bajar la enciclopedia a los volúmenes, que ya sabes que son así, y se los hacía bajar y me decía, pero nunca vas a acabar con la enciclopedia. Yo tenía necesidad de encontrar todas las palabras importantes de la enciclopedia, y una de las palabras importantes era sensibilidad. Y el señor Jacques Hurt, ya a mediados del siglo, en 1751, decía, la sensibilidad otorga sabiduría y virtud. Está concediendo a la sensibilidad categorías que en principio debería tener la razón, pero no, se las otorga. Y dice, las almas sensibles tienen más existencia que las otras. Estamos ya al borde de caer en el precipicio romántico. Y dice, la reflexión puede hacer a un hombre honrado, pero la sensibilidad hace al hombre virtuoso. Claro, es un paso atrás. La virtud es un elemento ilustrado. En España, quiero citaros a Esteban de Artaga, Monteiro, Simeno, Berne Campos, Andrés, todos estos hablan de la sensibilidad, y hablan de la sensibilidad en el siglo XVIII. Por supuesto, Jovellanos, nuestro gran ilustrado, dice, la sensibilidad perfecciona nuestras ideas y nuestros sentimientos. El intelectual busca la soledad. Ha habido un autor que se llama Zimmerman, que yo recomiendo apasionadamente, porque tiene un libro que se llama La soledad. Yo estoy seguro que, traducido, se tradujo a mediados del siglo XIX, pero tuvo mucha influencia en Europa. Y dice, el intelectual busca la soledad, dice Jovellanos, donde ejercita su imaginación. Y es allí donde esta imperiosa facultad del espíritu humano, volando libremente por todas partes, llena su alma de grandes ideas y sentimientos. El delincuente honrado. 1774. Estos son los, el hombre de sentimiento. Quiero decir que os estoy dando unas pinceladas brevísimas, pero el asunto es bastante más complejo, porque va desde la filosofía, desde el proceso de adquisición del conocimiento, a la literatura. A mediados del siglo XVIII, vivió un editor, bueno, un impresor realmente, que además era muy prolífico. es Samuel Richardson, que escribió unas novelas gigantescas, enormes. es Pamela Andrews, o la virtud recompensada, más ilustrado no puede ser, el caballero Grandison, y luego una novela en la que me quiero detener, que es Clara Harlow, o conocido por todos la Clarisa. Yo quiero decir que estas novelas, los profesores nos dirán ahora si se han publicado recientemente, creo que en cátedra hizo Pamela, o Clarisa, no estoy seguro, yo lo leí en las traducciones de la época. Bueno, 1747, Clarisa Harlow. Una chica que se encuentra con un pendenciero cuyo nombre, a lo mejor os suena, que es Lovelace, creo que se pronuncia así, y creo que ese nombre ha tenido bastante difusión últimamente. en alguna novela, en alguna trilogía bastante... Bien, no importa, olvidémonos de esa trilogía. Creo. Bueno, Clara Harlow, secuestrada prácticamente por un individuo pendenciero, siente que su virtud se ha echado a perder. ¿Y qué hace? Se empieza a batir, empieza a pensar en la noche, empieza a pensar en su desgracia, y llega al extremo de colocar en su habitación un ataúd con achones, colgar telas negras, y decir cosas como, a quien le falta la sensibilidad, todo le falta. Un hombre de poco juicio puede someterse a la razón, corregirse y ser capaz de convencimiento más quién le dará sensibilidad a quien no las tiene. O, por ejemplo, dice, las lágrimas no son indignas del hombre. Esta señorita, envuelta, que acaba muriendo, realmente, no os desvelo nada porque hay otra historia paralela. Y además, hasta que leáis las 1500 páginas, no pasa nada. esta señora, envuelta en achones, en telas negras, dispuesta a morir, comete todos los pecados románticos, y dice, solo me vale la muerte, no tengo textos concretos, pero solo me vale la muerte, para mí solo la noche, para mí la oscuridad, para mí la luna, es puramente romántico, pero esto ocurre, esto ocurre a mediados del siglo XVIII. Ese ambiente gótico, ese ambiente gótico, se corresponde con una corriente, que los profesores os precisarán más, que es la corriente de los poetas de los cementerios. Hay una pasión por los cementerios, extraordinaria, naturalmente, conocéis las noches, aquí en España se conocieron como las noches. de Zhang, y son de 1745, y dice, delante de las tumbas, y en un cementerio, como es normal, dice, el hombre, un gusano, un dios, una miniatura de grandeza absoluta, el depositario de la gloria, y una mota de polvo, una infelicidad inmortal, un insecto infinito, y remata diciendo, todo, todo en la tierra, es sombra. ¿Qué es el mundo? El mundo, una tumba. Y aquí, ya tenemos toda la parafernalia gótica dispuesta, porque Cadalso, aquí en España, hace sus noches lúgubres, y le dice a jovellanos, quiero que esta obra vaya impresa en negro y amarillo. En negro y amarillo, don José, y la cita inicial es clásica, con lo cual, firma su declaración ilustrada, es clásica, es Virgilio, pero, ojo con la cita, cruel dolor por todas partes, por todas partes pavor, y mil imágenes de la noche. Y este señor, el argumento de las noches lúgubres, es pura necrofilia, es decir, un señor con un sepulturero, abre una tumba, para rescatar a su amada muerta, coge a la muerta, se la lleva a su casa, y se incendia la casa. ¿Es tremendo o no es tremendo? Es gótico casi puro, es gótico casi puro, o sea, los góticos tenían una pasión especial por los incendios. Desde Ulrica, en Ivanhoe, cuando se quema y dice, oh, no sé, y lanza unas maldiciones, hasta Jenner, por supuesto, con su loca, bien colocada ahí, tal, 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 tal. No quiero pasar sin citar a uno de mis poetas favoritos, y lo es por una poesía corta, que es la lejía escrita en un cementerio campestre, que es Thomas Gray, que se escribió en 1751, y es seguramente en el siglo XVIII y durante buena parte del XIX, se tenía por una de las composiciones más hermosas jamás escritas. Ahora, desde luego, en español es difícil encontrarla, aunque en internet está por todas partes. Quiero decir que esta pasión por los fantasmas, ya me estoy pasando, pero acabo enseguida, esta pasión por los fantasmas, se podría remontar hasta Addison y Ackenside, que ya decían que no hay pueblo inglés sin un fantasma y sin un cementerio embrujado. Claro, yo me encuentro con todo esto cuando estoy estudiando, cuando estoy iniciando la redacción de la tesis, y pienso, pero vamos a ver, esto no puede ser una moda. Y entonces me encuentro definitivamente con el aspecto que yo creo que define, al menos en parte, toda esta parafernalia, que es lo sublime y lo terrible. Yo creo que el romanticismo se expresa en buena parte con los modelos simbólicos de lo sublime y lo terrible. Lo sublime es un aspecto clásico de la retórica, desde el siglo II, y se va elaborando una retórica que se llamaba, se conoce como Pseudo Longino o Pseudo Dionisio, y se va elaborando a lo largo de toda la historia con diversas retóricas, tengo apuntado aquí nombres, pero no sirve de nada y además lo podéis tener en cualquier manual, está en Hutchison, Holmes, Keynes, Muratori, Giver, Marmontel, Marmontel era muy gracioso porque era, era de los del hombre de sentimiento, decía, si queréis emocionar a un lector, colocar a un huérfano en un piel agondoso y a punto de morir, y emocionaréis. Edmund Burke y Kant, el Kant precrítico, establecen las líneas básicas de lo sublime, pero a mi juicio es un teórico llamado Hugh Blair, que en sus lecciones de retórica, que las empezó a dar en 1751, pero publicadas, se publicaron en 1783, yo leí, he leído, porque me interesaba la recepción de todo esto en España, entonces leía las traducciones de los retóricos, y era muy famoso, hasta el punto de que hasta 1825, las lecciones de retórica de Hugh Blair, eran obligatorias en las cátedras universitarias de España. Y Hugh Blair es el que pone en claro, pone de manifiesto, el sistema simbólico de lo sublime. Lo sublime, ¿qué es? Para decirlo ya claramente de una vez, es el poder de lo externo sobre el individuo, sobre el individuo, es lo indefinido, es la oscuridad, es la historia, es la naturaleza, y es también nuestra superioridad moral. Lo sublime es un objeto exterior que nos emociona y nos sobrecoge, o como lo llamaba Kant, es el placer negativo. ¿El placer negativo qué es? Es un placer que está compuesto de cierto desasosiego, de cierta inquietud, de cierto respeto o de cierto temor. Elementos clásicos para conocer el sublime, el océano. El océano, todos nos quedamos prendidos de esa infinidad. o Mary Shelley, cuando describe el Mont Blanc, la verdad es que es impresionante el Mont Blanc, y de noche, aún más. Es una cúpula, como la llamaba Shelley, y es aterrador, es aterrador, pero es también placentero. Y dice Kant, pero ahora ya el Kant crítico, con su habitual parafernalia lingüística, nos suelta esto. Dice, elevados peñascos suspendidos en el aire, y como amenazando, nubes tempestuosas reuniéndose en la atmósfera, en medio de truenos y relámpagos, volcanes desencadenando todo su poder de destrucción, huracanes sembrando la devastación, el inmenso océano agitado por la tormenta. Su aspecto es más atractivo cuanto es más terrible. Y es tremendo cómo el romanticismo se expresa de este modo, ofreciéndonos los aspectos más terribles y más sublimes. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos eso, como decía Schiller, se nos enciende la llamita que tenemos dentro. Y dice, su aspecto es más atractivo cuanto es más terrible, puesto que nos hallamos seguros. Evidentemente, es arte, entonces a nosotros nos pueden hablar de asesinatos, crímenes, océanos, pero estamos seguros, por eso lo disfrutamos. Y llamamos a estas cosas sublimes porque elevan las fuerzas del alma por encima de su medianía ordinaria. Y decía Schiller, y con esto acabo, que en esos objetos sublimes nuestra alma, nuestro espíritu, se reconoce. Y esa conexión de lo sublime espiritual con lo sublime físico es lo que nos produce un gran placer y nos sobrepone por encima de nuestra medianía. Elementos sublimes. Meteorología, tormenta temporal, rayo, truenos, relámpagos, geología, grandes montañas, cordilleras. Es que, además, cuando vayáis a estudiar a los románticos, es que están todos esos elementos ahí. En Frankenstein están los glaciares, están la montaña, están los hielos. En la botánica también, la encina, el roble, todo lo que sea mágico, todo lo que sea misterioso, es sublime, aunque que tenga el componente terrible, es interesante. El océano, cuando en zoología, el león, el águila, las serpientes, el búho, en el tiempo, importante, las formas explícitas del tiempo, el paso inesorable, el pasado, el futuro, los románticos siempre están diciendo, es tarde, es tarde, siempre es tarde para ellos, siempre llegan tarde, el amanecer, el atardecer, la noche y las formas simbólicas, las cosas, las ruinas, por supuesto, no hay un buen romántico que no ande vagando por las ruinas, por los cementerios y ya vamos, desde la pobre Clarisa, que se hizo su propio cementerio, la historia, la historia sagrada, Troya, por supuesto, las pirámides, los monasterios, las catedrales, había un autor que llamaba a los románticos, estos escritores ojivales, precisamente porque, porque les gustaba el gótico, y el gótico, que es un, vamos a esperar a que nos salen los profesores, porque el ambiente gótico es fundamental en el romanticismo. Y luego, ¿qué es lo que constituye la superioridad moral sobre el ser sensible? El amor, fundamental, pero sobre todo cuando el hombre es capaz de superar lo terrible, es decir, cuando es capaz de superar el dolor, cuando es capaz de superar la tortura, cuando es capaz cuando es capaz de ser como Jean Valjean contra Javel, es decir, tú me vienes persiguiendo, pues yo te perdono, eso es romántico porque es de una superioridad moral absoluta, pero también es la valentía, el coraje, la determinación, pero también la desesperación. Y luego, para acabar, es fundamental lo extraordinario, lo maravilloso, apariciones, fantasmas, espectros, la señora Radcliffe, había, siempre lo comento porque no lo puedo evitar, hay un escritor español que copiaba cuentos góticos franceses y el compendio se titulaba Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, no os voy a engañar, el libro, los cuentos eran muy malos, eran muy malos, pero ese título resultaba atractivo, quiero decir que me parecieron malos a mí en ese momento, no voy a hacer aquí, luego, lo misterioso con sus desapariciones, lo incierto con las sombras, visiones y lo indeterminado como los ruidos o las luces. bien, esto es lo que me pareció a mí que era el romanticismo cuando lo estudié, naturalmente hay muchas otras cosas que podéis encontrar en los manuales al uso y desde luego estoy deseando escuchar a los profesores porque yo creo que nos van a ilustrar con más fundamentos sobre esto, sobre esta afición mía al romanticismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra don Antonio Galles Peros González, él es doctor en filología inglesa con premio extraordinario de lectura de tesis por la Universidad Conquitense, el título de su tesis Narciso, mito y dualidad conceptual en la literatura inglesa victoriana. Es autor de varios libros y, bueno, por destacar uno voy a destacar el último, escrito por Brujas, lo sobrenatural en la vida y la literatura de las grandes mujeres del siglo XIX. Ha editado, prolongado y en algunos casos traducido textos de William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Ford, Henry Fielding, los poetas románticos, Oscar Wilde, Mary Silly, pero quiero destacar la traducción de Eduardo III de William Shakespeare por la que le fue concedido en 2005 el premio María Martínez Sierra de traducción teatral otorgado por la Asociación de Directores de Escena en España. También ha editado bastantes volúmenes colectivos sobre temas como el teatro de vanguardia, los textos populares, el cómic y la enfermedad desde el punto de vista literario y ha escrito más de 150 artículos y capítulos de libros editados a autores de lengua iglesia y literatura comparada. Ha dirigido la colección de literatura gótica y fantástica La Barca de Carompe y actualmente es asesor de ediciones portal que publica textos de índole análoga. Asimismo, ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en varias instituciones de enseñanza superior tanto en España como en el extranjero y ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales, uno de los cuales sobre narrativa neo-victoriana es el investigador principal en la actualidad. También actualmente es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Él nos va a hablar y nos va a colocar a Jane Austen en el contexto de los romanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Es un gran placer estar aquí. Quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y al Instituto Robert Schumann la oportunidad que me da de dirigirme a todos ustedes. y bueno pues los atascos del centro de Madrid consiguen hacer siempre grandes amigos y conocidos. Nos acabamos de conocer pero ya tenemos ahí unas afinidades José y yo en este sentido. Voy a retomar, voy a comenzar un poco donde él lo ha dejado hablando un poco de las categorías estéticas del romanticismo ingles y el romanticismo en cierto modo en general. Lo que pasa es que quizás en el romanticismo ingles estas categorías pues son mucho más evidentes o fueron mucho más tratadas que en el romanticismo español que esto se puede debatir luego en cierto modo es epigonal en muchos sentidos o adquirido de alguna forma de otras fuentes fuentes germánicas fuentes británicas etc. y sobre esto pues podemos luego debatir si queréis. Bien, si recordamos son tres las categorías estéticas en las que marcan de alguna manera el devenir del romanticismo que serían pues lo pintoresco de picturesque ¿no? Lo pintoresco que produce de alguna manera o está relacionado con lo exótico con el exotismo lo bello de beautiful la idea de la belleza que de alguna manera está relacionada con el equilibrio y luego la categoría de lo sublime de la que he hablado anteriormente lo sublime que es la categoría quizás más vinculada o que de alguna manera relacionamos más con las ideas estéticas del romanticismo ¿no? como si fuera casi aunque es una invención entre comillas ya clásica y muy anterior porque esto tiene que ver en última instancia con los sentimientos ¿no? pero quizás de alguna manera pues el romanticismo desde el punto de vista arquetípico se relaciona fundamentalmente con esta idea de sublimidad ¿no? de alguna forma ha hablado también José de lo terrible ¿no? se podría hablar por ejemplo del monstruo de Frankenstein como lo sublime horroroso es decir hay una faceta en la sublimidad pues muy significativa muy interesante en el sentido de que es algo que sobrecoge da miedo y al mismo tiempo da placer esta mezcla de terror y placer que se puede encontrar perfectamente incardinada en la novela gótica ¿no? que como sabemos pues surge con una obrita hoy pues realmente en fin casi más no voy a decir humorística pero no sé sentimental de alguna manera que es The Castle of Otranto de Horace Walpole y que se publicó en 1764 todos estos autores realmente no fueron conscientes de estar viviendo lo dice Marilyn Butler en un libro muy en un gran libro que se titula Romantics Rebels and Reactionaries donde habla de que los románticos no se llamaron a sí mismos románticos es decir que el término romántico es un término anacrónico y que los que seguimos a estos movimientos históricos etcétera pues vamos poniendo colocando etiquetas que en realidad son etiquetas muy vanas y un poco vacuas pero y si esto viene a cuento aunque parezca que no a la hora de encuadrar a Jane Austen dentro del contexto romántico claro Jane Austen no es una autora que cultive para nada aparentemente que cultive para nada dentro de su imaginario narrativo la sublimidad como tal allí no aparecen en principio no aparecen esas grandes montañas esos esos entornos góticos esos entornos más bien todo lo contrario es decir cuando aparecen es para desconstruirlos de alguna manera para hacer ver que ella en realidad estaba bastante en contra desde el punto de vista ideológico estaba bastante en contra de todos los parámetros y todos los arquetipos góticos fundamentalmente y sentimentales de lo que era la gothic novel y la sentimental novel que son las dos vías narrativas más fructíferas para un público eminentemente femenino esto es importante que veamos como lo estudia por ejemplo Ian Watt en ese estudio ya pues seminal vamos a decir así una palabra poco pero que es The Rise of the Noble ese surgimiento de la novela en Inglaterra en el siglo XVIII y como la novela realmente destaca como género y se convierte en lo que hoy en lo que es hoy en día precisamente por el acceso que tienen pues muchas personas que hasta aquel momento no habían tenido un acceso a la educación y el acceso incluso a la alfabetización como eran muchísimas mujeres y que ahora quizás por los condicionamientos también económicos y con los condicionamientos sociosexuales de la época la mujer se introduce dentro del mundo de la literatura lo que sería luego porque la novela en esta época estaba despreciada frente a otros géneros literarios desde el punto de vista del patriarcado pero la mujer se hace de alguna manera con la novela sin entender que precisamente las mujeres son las lectoras o consumidoras hoy diríamos de novela no tendría mucho sentido hablar de este rise of the noble que se produce en el siglo XVIII bien y decía que Jane Austen no recoge para nada en sus obras y si recoge algo es para desconstruirlo para destruirlo para subvertir ese patrón gótico ese patrón sentimental exacerbado esos sentimientos desbocados los deconstruye de alguna manera y los los hace ver como algo totalmente negativo como algo que puede que puede dañar completamente lo que es la cotidianeidad la vida cotidiana de las heroínas que aparecen allí en realidad las novelas de Jane Austen tienen un sesgo claramente instructivo es decir por supuesto se acogen a ese dictum oraciano no de prodese delectare es decir ser útil y deleitar pero esa faceta instructiva es fundamental en Jane Austen es una advertencia a sus lectoras de las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer una palabra que yo relacionaría yo y muchísimos críticos antes que yo claro con Jane Austen es la palabra decor en este sentido Jane Austen es mucho más dieciochesca vamos a decir mucho más ilustrada que romántica en este sentido es decir el sentido del decor es siempre fundamental que se puede y que no se puede hacer hasta donde se puede llegar y hasta donde no se puede llegar sus heroínas y por ende pues sus lectoras deberían tener unos límites de hasta donde se puede traspasar hasta donde se puede transgredir unas normas sociales impuestas una moral recordemos la ética es distinta pero la moral depende de las costumbres y los usos que una determinada sociedad impone y en este sentido Jane Austen recoge toda esa toda esa tradición del decoro un decoro incluso poético un decoro que se puede ver en su propio estilo que es un estilo magistral maravilloso y además original pero que se atiene también a unas normas digamos de decoro de como diría de autocontrol por así decirlo frente a otras escritoras que por supuesto también controlan su escritura pero en este caso Mary Shelley está como en las antípodas aparentemente de Jane Austen fijaos Jane Austen yo hablaría aquí claro evidentemente no podemos encontrar esta sublimidad en su obra en la sublimidad romántica por antonomasia pero sí que encontramos algo muy importante y que creo que es una de las claves para que Jane Austen tenga haya triunfado de la manera que ha triunfado y tenga la pervivencia que luego pues hablarán otros expertos sobre ello la pervivencia que ha tenido a lo largo de toda la de toda la tradición histórica desde eso desde el siglo XIX desde la segunda mitad del siglo XIX porque al principio sus obras no fueron muy leídas en fin estuvo un poco pues no desprestigiada pero que en realidad estuvo ahí en una especie de ostracismo literario hasta que luego en la época victoriana se la recupera de alguna manera y ya a partir de ahí pues da lugar una especie de culto furibundo que en nuestra propia época sigue estando absolutamente vigente con una cantidad enorme de reescrituras sobre esto sale muchísimo más mi querida colega y amiga Ángeles de la Concha y habrá seguramente de ello películas series de televisión videojuegos reescrituras de todo tipo desde muy distintas perspectivas una cuestión muy interesante pero yo hablaría que aquí a lo que Jane Austen se acoge de alguna manera y digo que esto es lo que de alguna forma nos hace verla como un personaje y una autora cercana porque yo me lo preguntaba muchas veces cuando empecé así como un chaval a leer a Jane Austen y digo vamos a ver si a mí lo que está pasando aquí no me interesa casi nada y por qué estoy enganchado yo con esto aquí pasa algo yo estaba leyendo entonces lo leí en castellano Orgullo y Prejuicio Pride and Prejudice estas mujeres a mí en realidad yo qué sé no me gustan demasiado no me enamoraría de ninguna de ellas como me enamoraba de otras grandes heroínas de novela y sin embargo yo tenía interés en ver qué es lo que pasaba allí y sabía que acabaría más o menos en happy ending pero el cómo es lo importante no que haya un happy ending que siempre lo hay sino cómo se produce ese happy ending ¿no es cierto? yo hablaría ya os digo de una sublimidad de lo cotidiano en Jane Austen entiendo que hay una una visión sublime de lo que pasa de lo que fijaos los románticos lo decía José en general el pasado el futuro hombre esto no recuerda a nuestras vidas estamos siempre proyectando lo que nos pasó lo que nos dejó de ocurrir no sé qué y no sé cuánto el futuro siempre haciendo proyecciones hacia el futuro cuando es todo totalmente incierto el pasado ya pasó nunca lo recordamos cómo fue y el futuro a saber lo que traiga pero el futuro será en su momento ¿no? si es que es y sin embargo aquí yo entiendo que en las novelas de Jane Austen hay un deseo de vivir en el tiempo es decir estas mujeres sobre todo porque personajes masculinos también son muy interesantes pero sobre todo los femeninos viven en el tiempo viven en ese momento aunque ese tiempo sea a veces tedioso aburrido aunque tengan que estar esperando a que aparezca por allí claro fijaos es una cuestión histórica que se estaba dando igual que estaban las guerras napoleónicas Inglaterra estaba en guerra con Francia en aquellos momentos una guerra que comenzó 1793 tenemos todo tipo incluso desde el punto de vista poscolonial eso está en el trasfondo de las novelas de Jane Austen se ha dicho que las novelas de Jane Austen no son históricas o no le prestan atención a la historia como se la podría prestar Mary Shelley con respecto a la revolución francesa pero sin embargo vemos que claro que hay un trasfondo histórico ahora en realidad eso hasta donde importa ahí vemos que vienen personajes militares etcétera vienen de la guerra pero no se ponen a hablar allí de la guerra a contar sus hazañas o no ahí lo que interesa es lo que interesa y el hecho y lo fundamental es algo que seguro que todos perseguimos de alguna manera suena muy burgués y suena muy arquetípico pero al final es lo que nos importa tener una buena pareja tener una buena vida más o menos estar más o menos tener una no sé desarrollarnos de una manera pues sin a lo mejor sin que haya grandes aventuras y grandes sucesos en nuestra vida fijaos lo infeliz que fue la pobre Mary Shelley por ejemplo pobrecilla gran autora a mi me encanta por supuesto pero fijaos igual que me gusta Jane Austen de manera distinta pero fijaos que aquí son heroínas que eso pues están esperando que aparezca de pronto y esto aquí es tremendamente cruel Jane Austen en este sentido para dar una lección a sus lectoras el príncipe azul no hay una figura más desconstruida más destruida en las novelas de Jane Austen que ese príncipe azul sobre todo fijaos en Sense and Sensibility con el personaje de Willoughby Willoughby es un personaje aparentemente baironiano guapísimo aparece allí de pronto en medio de una tormenta es decir ella juega con eso aparece ahí a caballo de pronto guapísimo maravilloso recitando poemas soy tu alma gemela a ver cuántas veces nos pasa esto en la vida te comprendo perfectamente a los diez minutos de haberse conocido claro esta gente no tenía tiempo de conocerse mucho ahora ya más o menos pues vale pero que también son cosas que suenan en fin en general y las madres siempre y los padres también advertimos cuidado con este tipo de discurso yo te comprendo eres mi alma gemela eres maravillosa etcétera esto es lo que sucede un poco en Sense and Sensibility y allí por ejemplo Jane Austen utiliza el personaje de Willoughby claramente para decir sí sí además te lo pone ahí como perfecto maravilloso seguro que todas las lectoras de Sense and Sensibility de alguna manera se han sentido atraídas por Willoughby cómo no y está por ahí el colonel Brandon bueno poco soso inexpresivo con esa incapacidad a veces de mostrar los sentimientos de manera abierta cuidado es una advertencia está bien los sentimientos maravillosos pero mostrarlos así de manera abierta y exponerlos de forma que todo el mundo los vea es una falta contra el decoro una falta en la que incurre Marianne e incurre también Willoughby y ahí está Eleanor sufriendo ahí en silencio la pobre esperando que aparezca por la puerta Edward Ferrars esto es como esperando a Godot de alguna manera están siempre esperando que pase algo siempre están esperando que suceda algo que las saque de esa atonía de alguna manera en la que están viviendo una atonía que también tiene su profundidad pero que desde esa perspectiva romántica de la juventud etcétera sentimental pues se ve como algo negativo quieren que pasen cosas ¿no? que pasen de vivir grandes amores vivir grandes aventuras ¿no? y aquí vemos perfectamente como ese ideal realmente un personaje quizás de los más maltratados de la historia de la literatura inglesa y universal es Marianne en Sense and Sensibility pobre hasta el punto de tener lo que hoy llamaríamos una enfermedad psicosomática porque aparentemente no le ocurre nada pero cae ahí y enferma después de todo lo que le ha sucedido como suele pasar muchas veces en la vida hay que cuidar siempre la salud frente a estas cosas y esto es lo que le sucede de alguna manera a la pobre Marianne que al final pues se tiene que casar con el coronel Brandon y además en realidad no se nos describe si a gusto o a disgusto de alguna manera pues no digo que no estuviera enamorada en fin de alguna forma al final de lo que se habla siempre en las novelas de Jane Austen es de dinero es de economía es importante es decir ¿de qué te vale si la aventura para acá para allá pero luego si no tienes un sustento fijaos que las novelas no acaban como acaban las películas que acaban siempre con eso pues el final feliz el día de la boda una boda doble en el caso de Sense and Sensibility etcétera sin embargo vemos que por ejemplo en Sense and Sensibility luego ya hay una especie de coda como la hay en la Pamela de Richardson de contar bueno vamos a ver cuántos acres de tierra y cuánto dinero hay aquí en juego y cuánto eso sí esto parece absolutamente antirromántico de alguna forma lo es en el sentido que nosotros entendemos el romanticismo como movimiento histórico como movimiento ideológico y estético pero en realidad es algo que que al final bueno importa y no estoy aquí siendo deliberadamente sino un poco creando una una serie de una especie de brainstorming para que para que veáis el punto de vista de alguna manera que creo que tenía Jane Austen sobre todo esto lo mismo sucede con Catherine Morland que fue una de las primeras una de las primeras novelas que comenzó a escribir aunque se publicó ya póstuma ya la terminó en 1816 el año de su fallecimiento y se publicaría en 1818 el año de Frankenstein sale Northanger Abbey es decir la gran novela gótica por antonomasia y por otra parte casi la contraprestación de alguna forma el contraste fundamental que es Northanger Abbey que es una especie de advertencia a sus lectoras todo esto escrito magistralmente maravillosamente que eso también claro influye para que uno siga leyendo con respecto pues a una heroína que tiene un sesgo quijotesco lee y lo que lee se lo cree a pies juntillas y empieza a ver fantasmas empieza a ver todo tipo de trasgos y de imágenes góticas que en realidad resulta no serlo y que está poniendo muy seriamente en peligro su sentido del decoro y su posibilidad de ser feliz en el futuro y esto le ocurre a Catherine Morland en Northanger Abbey es muy interesante que veáis que en el comienzo de la novela gótica fijaos los autores masculinos no es ahora así pero en el comienzo de la novela gótica los autores masculinos son tremendamente más transgresores que las novelistas góticas femeninas que comienzan a escribir casi contrarrestando casi de alguna forma en contra de lo que están diciendo bueno esto está que interesante que bonito los fantasmas y tal uy pero que miedo claro que horror vamos a dulcificar todo esto incluso Mrs. Radcliffe que es la gran para mi sería como el Alfred Hitchcock de aquella época de alguna forma es una autora con un suspense cuando no conoces sus obras empiezas a leerla aparece allí todo tipo de fantasmas de aparentes fantasmas luego todo resulta ser lo que se conoce como The Explained Supernatural lo sobrenatural explicado al final todo tenía una explicación racional es decir que en este sentido la mayoría de las la práctica totalidad salvo Charlotte Dacre de las autoras góticas femeninas de esta época en realidad son mucho más conservadoras desde el punto de vista ideológico que lo que pudieron ser sus contrapuntos masculinos contra los que además escriben de alguna manera contra ellos como sucede con Luis en el autor de The Monk hay una especie de diálogo es decir bueno esto está muy bien está estupendo para crear como hace ella un suspense casi paroxístico pero que luego se ve totalmente destruido y resulta ser todo racional son en este sentido mucho más ilustradas que románticas si podemos aplicar ese criterio ¿no? fijaos la novela gótica la novela sentimental con la que está muy entroncada son reacciones contra lo ilustrado son reacciones contra lo enciclopédico aunque la enciclopedia tenía ese germen ahí como tú muy bien acabas de explicar entonces hay una especie de no sé de sentido de matizar de ese sueño de la razón produce monstruos ¿os acordáis del famoso grabado de Goya? es decir el sueño de la razón produce monstruos lo que hay es una reacción por parte de estas autoras no solo Jane Austen contra los excesos del romanticismo que estaban viendo leyendo en determinadas obras y decían bueno esto está muy bien pero cuidado esto hay que matizarlo esto que hay que a pesar de todo ello seguían siendo tremendamente criticadas por los por los críticos masculinos bien voy a voy a terminar de alguna manera porque lo que quería era daros esta estas pinceladas ¿no? un poco pues para luego si queréis y os parece oportuno tener un diálogo no establecer un debate un diálogo sobre todo esto en realidad Jane Austen está mucho más preocupada por lo que llamaba Unamuno la intrahistoria historia individual y personal de los de los individuos que por la historia a grandes rasgos la historia claro que está ahí está en el trasfondo por supuesto que sí no puede ser de otra manera pero estos personajes de muy bien ahí están pero no están preocupadas por qué pasó en Waterloo o qué pasó en cualificados grandes grandes hitos históricos ¿no? están más preocupadas por su día a día y por algo fundamental que creo que es si la vida es algo yo creo que y esto es una cuestión personal estoy ya poniendo mis propias mis propias obsesiones ¿no? si la vida es algo es aprendizaje ¿no? para qué como eso ya cada uno le da el sentido que tenga que ver estas son obras de aprendizaje son obras en las que los personajes fundamentales se van puliendo desde el punto de vista del carácter esto es muy importante yo creo que es un aspecto fundamental para entender la finalidad instructiva de las obras de Jane Austen ¿no? habría pues ese aprendizaje vital y el autoconocimiento es decir las parejas de los grandes héroes austinianos por así decirlo son tanto por parte de femenina como masculina son personajes que tienen que bueno pues algo que suele suceder en la vida ¿no? tienen que acoplarse de alguna manera acoplarse desde el punto de vista de un aprendizaje personal de un aprendizaje de como persona como individuo ¿eh? para llegar pues a ese final feliz en el que con el que siempre terminan terminan las novelas es una especie de saber de saber de saber querer y saber pulir los defectos de la persona y del otro también entender la perspectiva del otro la educación es fundamental en Jane Austen los personajes masculinos acordaos de Edward Ferrars por ejemplo en Sense and Sensibility son personajes que ellos mismos reconocen en un momento dado que han tenido una educación una educación negativa una educación demasiado patriarcal demasiado demasiado obsoleta fijaos ya en aquel momento con respecto a una nueva manera de entender las cosas y de entender la vida en este sentido yo creo que la obra de Jane Austen destaca por su universalidad y eso es lo que hace que siga teniendo la vigencia enorme ya hasta el punto de convertirse en un producto de merchandising que todavía sigue perviviendo y que creo que seguirá siempre perviviendo porque habla de sentimientos universales y eso es lo que quería decir muchas gracias por escucharnos muchas gracias y que tiene la palabra ahora don Añeves Jiménez Jarrán es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de Málaga se doctoró en esta misma universidad en el año 2007 con la tesis doctoral análisis y estudio comparativo de tres traducciones españolas de Pride and Prejudice ha participado en proyectos de investigación de IMA desde el Ministerio de Educación y de la Excelencia de la Junta de Andalucía en torno a la deducción traductológica de textos literarios sus principales líneas de investigación son la traducción literaria y la traducción audiovisual ha publicado libros capítulos y de libros y artículos en torno a estas líneas y ha participado como ponente y conferenciante en congresos e instituciones tanto nacionales como internacionales dio clases en los departamentos de filología inglesa francesa y alemana y de traducción e interpretación en la Universidad de Málaga y desde el año 2008 es profesora en el área de traducción e interpretación del departamento de filología y traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla actualmente imparte clases en el grado de traducción e interpretación y en el máster de comunicación internacional traducción e interpretación de esta universidad así como en el máster en traducción para el mundo editorial de la Universidad de Málaga ella nos va a hablar ahora sobre el estilo literario de Jane Austen muchas gracias gracias también por supuesto a la Universidad de la Universidad de Vitoria y al Instituto Robert Schumann por darme la oportunidad de hablar de un tema que llevo investigando desde prácticamente el inicio de mi carrera de investigadora básicamente empecé con literaria porque mi maestro es un Jesús Zar o catedrático de traducción de la Universidad de Málaga que ha traducido a Jane Austen y a Shakespeare también entonces para mí el hecho de que yo estudiara a Jane Austen venía un poco como dado yo quiero hablar yo quiero hablar del estilo literario de Austen y de cómo ella lo usaba no solamente para narrar su obra sino también para decir mucho más ya les iré contando básicamente que quería describir aspectos de forma mucho más sutil y también al final sobre todo voy a llevarlo un poco a mi terreno al de los estudios de traducción y cómo la traducción de un autor con un estilo tan específico necesita abordarse de una forma particular para que el lector meta lo reciba de una forma similar a como la recibió el lector origen el estilo de Jane Austen es visible en multitud de aspectos desde el léxico estructuras narrativas las formas verbales ella utilizaba el lenguaje de forma muy concreta cada palabra quería que estuviera en el lugar apropiado y cuando no lo estaba manifestaba su disconformidad posteriormente en sus correspondencias con su hermana Cassandra ella con frecuencia habla de esta palabra tenía que haberla puesto aquí me acabo de dar cuenta de que hubiera estado mejor de otra forma aquí traigo un par de ejemplos de esta correspondencia ella le dice a Cassandra por ejemplo there are a few typical errors and a said he or said she would sometimes make the dialogue more immediately clear es decir a posteriori al revisarlo se da cuenta de que bueno simplemente añadiendo un dijo él o dijo ella hubiera hecho la narración más a su visto entonces nunca siempre le interesaba mucho expresar exactamente lo que quería con las palabras adecuadas la palabra servía a Jane Austen para expresar sus opiniones sobre la literatura sobre el uso de la lengua inglesa sobre la moral de su sociedad cosas que se han estado comentando antes las estructuras sociales de su sociedad y por ejemplo en Northanger Abbey hay una conversación entre Henry Tilney y Catherine Morland y también está Miss Tilney en la que se deduce porque es Jane Austen evidentemente quien quiere que se sepa una crítica al excesivo uso de la palabra nice en la lengua inglesa que es algo que sigue vigente al día de hoy entonces hay una conversación en la que Catherine le dice do you not think Godolfo the nicest book in the world que viene un poco a colación de lo que hemos estado hablando de literatura gótica y Henry dice the nicest by which I suppose you mean the neatest Henry said Miss Tilney you are very impertinent Miss Morland he is forever finding fault with me etc y luego dice very true and this is a very nice day and we are taking a very nice walk and you are two very nice young ladies oh and it is a very nice word indeed now every commendation on every subject is comprised in that one word es decir este tipo de conversaciones sobre la lengua inglesa se intercalaban en medio de la obra pero en realidad están diciendo mucho de la opinión que tenía la propia autora sobre el uso de determinados determinados términos como en este caso también en Northanger Abbey se hace una defensa de la novela como un género literario que en esa época como acaban de decir no estaba muy bien visto también se habla de novela gótica está muy relacionado con la obra creo que es la única obra en la que se llega a mencionar de género gótico entonces las obras de Jane Austen van mucho más allá del mero romance como se ha estado diciendo ya quizás desde fuera quien no conozca la obra de Jane Austen pues simplemente piensa que es chico conoce chica y al final acaban juntos y el resto es meramente una historia banal pero tiene mucho más hay mucho más que eso por ejemplo Jane Austen pues crea sus personajes de forma que pueda mencionar diferentes tipos de personas en la sociedad en la que yo vivía ejemplo Elizabeth Bennet Elizabeth Bennet es quizás uno de los de los ejemplos de protagonistas más con más determinación no le importa ir en contra de las concepciones que pueda tener de la sociedad dice lo que opina al contrario que a lo mejor su hermana Jane cuyo único objetivo es casarse y ya está y luego por otro lado está Emma Woodhouse Emma es una Celestina en potencia como ustedes saben es el espíritu del matchmaking de la época y es totalmente diferente a Elizabeth Bennet porque Elizabeth Bennet yo creo que es más a lo mejor que esto ya es algo personal quien querría ser Jane Austen porque realmente es la heroína que todo lo consigue y al final incluso consigue a Chico también entonces el verdadero mensaje de las obras de Austen desde este punto de vista está presente en los diálogos y en cómo caracterizaba a sus personajes y en cómo sus personajes se dejaban ver entonces ella crea una sociedad en sus novelas que es como una especie de muestra una sociedad parecida a la real pero dentro de sus novelas donde hay diferentes tipos de personas que representan diferentes tipos de personalidades quizás en la sociedad de Austen ¿cómo caracteriza Austen a sus personajes? de la misma forma en muchas ocasiones a través del discurso y del uso del diálogo que hacen el ideolecto de cada personaje como nos pasa en la vida real con cada persona los caracterizaba entonces por ejemplo en Orgullo y Prejuicio tenemos por un lado a Mrs. Benner y Lydia Benner que tienen unos ideolectos muy parecidos que son uso de sustantivos concretos interjecciones expresiones hiperbólicas es conocido el Lord como exclamación de Lydia que está diciendo constantemente entonces esto era muy criticado por Jane Austen por lo tanto ella define a Mrs. Benner como Entonces eso lo dice todo y también describe el uso de la lengua que hacía Mrs. Benner también pues uso de frases muy simples con sujeto verbo y predicado y por otro lado están los personajes que abusan de los sustantivos abstractos o de las expresiones ampulosas como también el Orgullo y Prejuicio por ejemplo Mr. Collins o Mary Benner Mary es una de la pobre hermana que a falta de cualidades físicas o sociales pues lo único que le queda es destacar por los conocimientos que tiene entonces todo lo plasma en su forma de hablar y con exceso es decir Austen quería más un término medio el término medio que normalmente tenían sus heroínas en cuanto al uso de la lengua ni por un lado excesiva vulgaridad ni por otro lado excesiva ampulosidad también la presentación de los personajes en la obra y esto desde un punto de vista narrativo está muy cuidada les pongo también de ejemplo Pride and Prejudice porque es la obra que más he trabajado los Gardiner por ejemplo los Gardiner aparecen en determinados momentos de visita aquí de visita allá sin que parezca que tengan mayor importancia y sin embargo al final son los la pareja que decide en el momento en el que puede encontrar a Lidia que se ha ido con Mr. Wickham y al final consiguen que Elizabeth Bennet acabe con Mr. Darcy básicamente por su intervención entonces nunca está de más o nunca se puede decir este personaje no tiene importancia en esta obra porque si está ahí es porque Austin lo puso para con un fin y este es un ejemplo muy claro el de los Gardiner entonces una vez esto es muy breve evidentemente pero una vez ustedes se han hecho un poco la idea de la importancia que Austin daba a cada palabra desde el punto de vista de los estudios de traducción es fundamental que se sepa cuál era el significado que Austin quería dar en determinada hay muchos términos que han cambiado su significado desde principios del siglo XIX hasta hoy día entonces los estudios de traducción son una disciplina muy reciente están establecidos como estamos establecidos como disciplina a partir del año 70 del siglo XX pero la traducción literaria sí se ha estudiado con anterioridad antes unida a los estudios filológicos y ya a partir de los años 70 se integró en la disciplina de los estudios de traducción entonces ¿qué significa esto? que a principios del siglo XX cuando las obras de Jane Austen empiezan a traducirse en España todavía no hay una formación del traductor de manera que sea consciente y ahora les pongo algunos ejemplos que sea consciente de la importancia que tiene entender bien el original para trasladarlo a otra lengua la primera tengo aquí las fechas para que ustedes tengan una idea alrededor de como más de un siglo después se tradujeron las novelas de Austin en España es decir pasó más de un siglo hasta que esas obras llegaron aquí en 1919 es la primera versión de Persuasion en el 21 de Northanger Abbey en el 24 de Pride and Prejudice en el 42 Sense and Sensibility 43 Mansfield Park y 45 Emma entonces imagínense el año pasado se cumplieron dos siglos de la publicación de Pride and Prejudice entonces había pasado un siglo a principios del siglo XX los traductores pues no tenían una formación sólida en traducción o en estrategias o en técnicas de traducción tampoco evidentemente tenían acceso a la documentación a la que tienen hoy día no había estudios básicamente sobre el lenguaje de Jane Austen que se hicieron a partir de los años 60 ya hubo estudios desde el punto de vista filológico con respecto al Jane Austen's English por lo tanto hay muchísima intervención del traductor y hay muchísimas y hay mucha traducción literal y hay mucho mind por mente cuando en realidad ahora les explicaré significaba mucho más que eso hoy día afortunadamente el traductor no solamente tiene acceso a recursos sino que tiene una concepción de que no puede intervenir en el texto a su antojo a no ser que su intervención sea necesaria para que el lector meta reciba el texto de la misma forma que el lector origen por ejemplo en 1984 de George Orwell no sé si ustedes han leído esa novela George Orwell crea una lengua The Newspeak con lo cual eso es necesario que el traductor la modifique con lo cual es necesario que el traductor intervenga pero ¿por qué? porque en realidad lo necesita para que el lector meta reciba la obra de la misma forma con Jane Austen poca intervención es necesaria pero sí que es necesario que se entienda el significado de cada término para Austen era muy importante explorar los cuatro aspectos que ella consideraba que tenían cualquier persona head, heart, manners y spirits y alrededor de esos están muchos de los términos que utiliza en sus obras de hecho sense y sensibility son dos términos claves en su obra yo les voy a hablar de cuatro simplemente brevemente porque están relacionados entre sí los dos primeros son abilities y accomplishments abilities a pesar de que hoy día podemos traducirlo directamente por habilidad no era tanto habilidad sino cualidad natural con lo cual en el momento en el que un traductor traduce abilities por habilidad a no ser que el contexto le cuadre y lo utilice así ya está cometiendo un error ¿es un error gravísimo? no pero bueno no es lo mismo que Jane Austen quería decir la habilidad era una cualidad natural the accomplishment era algo que la persona conseguía a través de preparación o de conocimientos por ejemplo uno podía tener the ability para la música pero luego su accomplishment era tocar el piano entonces the abilities were accomplished accomplishment sí que podía traducir se puede traducir de hecho se traduce normalmente hoy día como habilidad ¿de acuerdo? entonces fíjense ustedes que ya el hecho de traducir directamente con el significado que tenemos hoy día ya cambiaría totalmente el sentido original y por otro lado manners y mind las manners a pesar de que normalmente se traducen como modales que es quizá una de las palabras más adecuadas no solamente eran los modales sino también era la preparación de la persona su cultura su formación su modo de pensar era mucho más que eso a veces incluso se mimetizaba con el personaje the manners my manners era un poco quien soy yo y todo lo que y mind es lo mismo el mind era una cualidad innata que podía ser mejorada es decir tener mind era tener una ability que podía ser accomplishment en muchas ocasiones los traductores hoy día sobre todo y porque ya tienen más conocimiento o más concepción de cómo tiene que ser una traducción utilizan explicaciones en lugar de traducir término por término la explicación es una técnica de traducción que nos permite que si no hay una equivalencia exacta sí que se pueda explicar lo que yo quiero decir con lo cual esa normalmente en este tipo de términos es la opción más adecuada y además es la opción que en los últimos años la última década o así década o así se está utilizando no en todas las opciones de traducción pero sí entonces bueno esto más o menos para que ustedes tengan una idea es muy breve pero que en resumen Osten no usaba la lengua al azar sino que era muy cuidadosa y por tanto tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista del traductor es conveniente que se sea consciente de que bueno simplemente se vaya uno al diccionario Johnson y vea qué significaba esa palabra en el momento en el que Jane Austen lo utilizó es tan sencillo como eso tampoco hay muchísima dificultad de traducción es simplemente que puede ser que no sea y tenga el mismo significado de hoy y eso es todo gracias Muchísimas gracias a los tres y si os parece abrimos un turno de preguntas Yo quiero preguntar de la profesora Ballester porque también me parece que has comentado perfectamente que Jane Austen hace un elogio de la vida de la vida mediana la obra mediocrita y eso a lo mejor la distancia del romanticismo este del que hablábamos del romanticismo hay una escena al final de de orgullo y prejuicio donde Lizzie se enfrenta a Lady no recuerdo cómo se llamaba Catherine Catherine sí Catherine de Berg establece ahí yo creo que por primera vez o no lo sé a lo mejor se muestra como una chica libre independiente y que no se va a plegar a las a las costumbres ni a las modas o seres y va a decidir ella quiere ser por primera vez parece una heroína verdaderamente romántica más que a lo mejor lejos de otros personajes de Jane Austen decían creo haber leído que Jane Austen conocía la vindicación de Mary Wollstone no sé si ese pequeño atisbo o brote de feminismo puede no sé o de libertad individual a lo mejor no es feminismo a lo mejor es libertad individual no sé si es una una rendija por la que se fuera el romanticismo clásico ¿no? el romanticismo que entendemos como ya si es una pregunta muy interesante no existe una vamos por lo menos en las biografías que al uso incluso de Claire Tomalin que es estupenda no aparece una evidencia de que Austen conocer seguramente lo conocería que lo leyera y tal pues no existe una pero en todo caso es interesante lo que comentas a ver yo creo que el personaje tal y como yo lo veo el personaje de Lizzie de Elizabeth Bennet lo que es un personaje tremendamente asertivo ya en la primera ocasión es decir tiene todos los predicamentos para y aparece Darcy y le dice aquellas famosas palabras se le declara y podría haber dicho perfectamente oye pues pues sí genial igual que hace de alguna manera su amiga dice pues bueno yo es que puedo aspirar a esto y es a lo que y aquí me quedo de alguna manera no y no tenemos todas la suerte de que de casarnos por amor etcétera etcétera bueno claro evidentemente Austen le había escrito a su sobrina Casandra en una ocasión diciendo que lo peor que podía pasar en la vida era casarse sin amor de hecho de hecho ella había recibido pues una en fin ya sabemos que tuvo un pretendiente una propuesta de matrimonio de alguien bueno eso no llegó a ser una propuesta de matrimonio desgraciadamente que es lo que le hubiera gustado a ella ¿no? del joven de Tom Lefroy ¿no? pero luego sí que recibió una propuesta de matrimonio en serio es decir pues y dijo que sí al pretendiente y al día siguiente le dijo que no es decir que de alguna manera vemos que sus personajes reflejan un poco algo de la de la psicología de la propia Jane Austen ¿no? y en este sentido yo veo ya o sea que Lizzie yo no sé si podría hablarse no me atrevería a decir que es una especie de proto feminista en este sentido ¿no? pero sí que la veo como un personaje femenino asertivo frente a otras heroínas de novela de aquel momento que tiene muy claro lo que quiere y tiene muy claro sus convicciones morales ¿eh? como hemos hablado esos manners es decir todo de alguna forma por eso de alguna forma yo creo que eso se ha convertido pues en un personaje universal yo creo que es un poco far-fetched llegar a no me atrevería a decir pero seguramente hay a lo mejor otras opiniones que sí la ven como una heroína romántica en el sentido más no sé más poderoso del término si se puede decir así muchísimas gracias a nosotros por estar aquí muchas gracias a todos nosotros por haber atendido y realmente yo creo que hemos disfrutado mucho todos pues de esta mesa redonda gracias muchas gracias 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 gracias